Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que nos enlaza con los tragos de esta emisión. Agradezco que nos siguen a través de la radio y por supuesto plataformas de internet. Es un día más tranquilo, un fin de semana largo. 20 de marzo, hoy es Día de la Lengua Francesa, también es Día Internacional de la Felicidad. Hace un ratito platicábamos con la embajadora Zvazad Urián y nos hacía, por supuesto, pues la reflexión de la importancia que tiene la lengua. Hace un instante también en radio hablábamos con el canciller de la República, sobre su libro más reciente, libro que acaba de aparecer en librerías. En un momento más le presento un fragmento de la charla que tuve con el canciller, quien en este momento está en Oaxaca con John Kerry. Él es uno de los invitados a la ceremonia de mañana, el natalicio de Benito Juárez. Le comento que, bueno, pues el gobierno de Elizabeth Bond pasa la moción de censura allá en Francia que tenía planteado el asunto de las pensiones. Se ha puesto al presidente Macron literalmente contra la cuerda. Quedó a nueve votos, queda debilitado, pero pasa efectivamente la prueba. Por cierto, París, además de la convulsión política, empieza la cuenta tras 500 días para los Juegos Olímpicos en la Ciudad Luz. En más información, con la visita de Xi Jinping a Moscú, se reactiva una nueva vía diplomática y la acabaremos en un momento más con el embajador Ruiz Cabañas. Putin dice estar interesado a discutir el plan chino de paz. Se dijo abierto a negociaciones, incluidas nuevas iniciativas de paz. Veremos qué alcances tiene esta reunión y cuál es el significado político de esta visita del hombre fuerte de Pekín a ni más ni menos que Moscú. En otros temas, el Informe Anual de Derechos Humanos del Departamento de Estado tiene varias consideraciones sobre México, algunas inerciales y muy conocidas como el tema de la impunidad, sigue habiendo un tema grave de desaparecidos, preocupación por todo eso y también por la forma en que el presidente desacredita periodistas y organizaciones de la sociedad civil. En sus mañaneras hay una condena unánime, incluida la jefa de gobierno, a la quema de la imagen de la ministra Piña, el propio presidente. El presidente dijo que sí condenaba, pero al mismo tiempo llamó hipócritas a quienes reprobaron la quema de la figura de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Magistrados y demás integrantes del Poder Judicial hoy reprobaron esa violencia que tiene un contenido también misóginos. En más información, hoy se dio a conocer el informe sobre la felicidad en el mundo y lamentablemente no calificamos entre los países más felices. El más feliz de todos es Finlandia, decide en buena parte de los países escandinavos y México califica en el lugar número 42. Así es que una distancia enorme entre el bienestar autorreportado. Este que decimos que, ¿cómo se siente usted? Pues yo muy feliz y en México todo es maravilloso. Ya la realidad cuando nos ponen la cultura, la libertad, el ingreso, los servicios públicos, ya tanta, tanta felicidad no tenemos, pero está disponible. Hoy la ONU pone efectivamente a disposición de los usuarios este interesantísimo informe sobre la felicidad en el mundo. Luego que el día de ayer en la refinería de Cadereyta registrar emisiones francamente inquietantes, bueno, pues hoy el gobernador de esa entidad dice que espera el informe completo de Pemex, dijo que podría efectivamente llegar hasta clausurarla, dada la situación. Me permite que hagamos una breve pausa, regresamos en un instante. Con la información, quizá no sea la canción más ortodoxa, pero bueno, es muy bonita y es la cantada también Carla Bruni, recuerdo, se lo desaconsejaban siempre, pero bueno, es George Balsans y hoy es Día de la Francoponía. Le comentaba que tengo aquí dos informes, informes de países sobre prácticas de derechos humanos, en este caso del Departamento de Estado, en un momento más lo revisamos. También tenemos el informe sobre felicidad, que da a conocer el día de hoy en Naciones Unidas y el libro del Marcelo Ebrard, con quien platicábamos hace un momento. Profundizaremos, por supuesto, en el tema y le presentaré, si usted no nos sigue a través de la radio, no nos seguía a través de la radio, en un momento más le presento fragmentos de la conversión que tuve con el canciller. Voy ahora con Miguel Ruiz Cabaña, usted sabe, embajador de México, en su momento subsecretario y hoy profesor del TEC de Monterrey. Embajador, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Leonardo, buenas noches. Gracias por la invitación. Oye, pues feliz de verte. Y bueno, pues pedirte dos cosas. Uno, la visita de Xi Jinping, en este caso a Moscú, el apoyo que recibe, pero también la señal de que el plan chino podría ser aceptado por los rusos, ¿qué opinión te merece? ¿Qué camino se abre, Miguel? Bueno, yo creo que lo primero que muestra la visita de Xi Jinping es un cambio estratégico en las relaciones internacionales. Las relaciones comerciales de Rusia estaban orientadas más a Occidente y ahora van hacia China. Y China, pues está muy, yo creo, muy satisfecha de ser el socio mayor en esta relación entre las dos grandes potencias. Pero no hay duda de que China es hoy por hoy la gran potencia asiática y Rusia, pues es una potencia muy menor económicamente hablando. Su economía es, la verdad, poco más grande que la mexicana o que la de España. Tiene un enorme poder militar, que ahora ha tenido muchas dificultades, pero no es una potencia económica. Entonces, creo que eso es lo primero que hay que verlo así. Van a estar tres días Xi Jinping, donde van a firmar acuerdos, etcétera. Entonces, es esta orientación de la economía de Rusia hacia China. Segundo lugar, ya dijo Xi Jinping al llegar que, bueno, mire, ya hay que parar esa guerra. Está en el comunicado del gobierno de China, con toda claridad. Ya son muchas las voces que piden que se detenga esta guerra. Y nosotros hemos presentado un plan y entonces Putin le contestó, bueno, lo vamos a analizar. Entonces, todavía hay reuniones mañana y pasado mañana. Pero yo sí creo que China está tratando de posicionarse, no sé si como mediadora, pero sí como un jugador activo en lo que tiene que ver esta guerra de Rusia o esta invasión de Rusia a Ucrania. No lo había querido hacer a lo largo de un año. Ahora ya está tomando posiciones activas y públicas. Embajador, déjame ponerme impertinente. Tú eres el diplomático aquí. Ya era un año, ya era ahora, ¿no? El gran plan chino era edificar infraestructura en toda Eurasia y garantizar una especie de prosperidad compartida. Tardaron un año en decir, señores, seamos serios, ¿no? Yo creo que sí. Pero yo creo que también ya les preocupan mucho los efectos económicos de la guerra. Como tú bien señalas, su principal socio comercial en conjunto es la Unión Europea. No es Estados Unidos, es la Unión Europea. Digo, son casi iguales, pero es la Unión Europea. Y la recuperación económica de China después de la pandemia sí implica por mucho mantener esa buena relación comercial con la Unión Europea, ahora que también Estados Unidos y China se están distanciando económicamente. Por esas razones, creo que a China no le conviene mucho o poco. Le conviene con la continuación del conflicto. Y quisiera, de alguna manera, tratar de convencer a Rusia de que no insista. El problema del plan chino, el problema central, es pedir que haya un cese al fuego cuando las tropas rusas están adentro de Ucrania. Eso es el ABC de la diplomacia. Tú no pides eso porque eso es, pues, de alguna manera sacramentar o oficializar la invasión, si no pides primero la salida de las tropas. Pero yo no descartaría que más adelante China haga algún tipo de ajuste. De veras, no lo descarto por las ambiciones de China de verse ya como una superpotencia. Y el acuerdo que lograron hace pocos días de que Irán y Arabia Saudita establezcan relaciones diplomáticas se logró en China. Entonces, estamos viendo acciones mucho más audaces de China para posicionarse como superpotencia. Y a mí no me extrañaría que haya algún gesto de parte de Rusia en las próximas semanas en ese sentido. Sí creo que Rusia se ha de haber sentido muy incómodo, Putin, de que su gran aliado, su amigo, el que va a darle de abrazos, le dice, oye, pero ya párale esa guerra, ya párale. Ya es el momento de parar esa guerra. Eso se lo había dicho la India, pero no China abiertamente. Oye, yo no sé si Putin tenga a su Ruiz Cabañas en la academia, que le diga, presidente, hace 20 años Estados Unidos, que tiene mucho más poder que nosotros, declaró una guerra ilegal contra Irak. Y tuvo que salir con la cola entre las patas, porque no solamente violó las normas internacionales, como nosotros las estamos violando ahora, no solo se puso a la humanidad en contra, como nosotros lo estamos poniendo ahora, era un pozo sin fondo en materia de vidas, era un pozo sin fondo en materia económica, y al final tuvieron que regresar diciendo, claro, Estados Unidos es una democracia, llegó Obama y restauró la vocación multilateralista de los Estados Unidos, pero alguien le contará a Putin, allá en su cancillería, allá en el Kremlin, que ese tipo de guerras nunca acaban bien, Miguel. Mira, yo creo que sí lo ha de tener. ¿Se ha de tener a Ruiz Cabañas ahí? Un experto, muchos, Leonardo. Lo que no estoy seguro es que los escuche. Uno de los problemas de los dictadores es que con el tiempo van escuchando cada vez menos a menos personas, y son muy impacientes, trazan un plan, consideran que su plan es perfecto, y cometen gravísimos errores estratégicos, como el que, como bien dices, cometió Estados Unidos. Hace exactamente 20 años. Exactamente, invadiendo Irak, y hoy lo comete Rusia. Pero Rusia también tiene sus propias lecciones, se fueron a meter a Afganistán en 1979, y también tuvieron que salir corriendo. Ahora, Ucrania no es Rusia, Ucrania es muy cercana a Rusia, pero aún así, la manera en que lo hizo, y los cosos que está teniendo, yo creo que sí tiene auténticamente preocupada a China, y de la mejor manera le dice, mira, yo te protejo, voy a ser tu amigo, somos amigos para siempre, van a firmar muchos recuerdos, pero déjame ayudarte, ya para esa guerra. Oye, te retengo dos minutos más, hemos tenido, te traigo a América del Norte, en los últimos días, ahora visita de Kerry, viene a Oaxaca, una más a México, y el fin de semana una comisión bicameral y bipartidista, platicamos con el presidente, le dije, oiga, no somos el enemigo, esa no es nuestra intención, y nuestra intención, tenemos que tratar el fentanilo de una manera diferente. ¿Cómo lees estas últimas, efectivamente, estos últimos desarrollos, a la luz de las declaraciones de la semana anterior, Miguel? Bueno, mira, pues creo que es positivo que se baje el tono, que la verdad es que el presidente había subido demasiado el tono, y se había llegado a decir casi, casi, no sé, mexicanos, al grito de guerra, vamos a defender a la patria, cuando la verdad es que no era el gobierno de Biden, ni siquiera, digamos, los demócratas, sino dos diputados republicanos que están haciendo sus propios juegos políticos, a los que el presidente directamente se puso a contestarles. Nunca debió haberles contestado él, les debió haber contestado un diputado o alguien del Congreso, pero no el presidente de México. Me parece muy bien que prevalezca la sensatez, yo creo que México y Estados Unidos estamos destinados a tener mayor cooperación porque la necesitamos y porque México se puede beneficiar mucho de esa cooperación, sobre todo en materia económica, atrayendo inversiones que el país y los jóvenes mexicanos necesitan. Entonces, me parece una buena señal bajarle al tono, decir, bueno, realmente tenemos un acuerdo de fondo con Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos no está en contra de México, son posiciones aisladas de algunos congresistas que no fijan tendencia. Me parece que por ahí va la salida y entrarle a los temas de fondo, Leonardo, porque el fentanilo está ahí. Ahí está, efectivamente. Embajador Ruiz Cabañas, acá me dijo el TEC de Monterrey, muy agradecido por la conversación. Al contrario, gracias a ti, Leonardo. Buenas noches. Embajador Ruiz Cabañas, hoy para fortuna nuestra, conversando con usted. Y bueno, pues le platicaba de este informe sobre prácticas de derechos humanos, no es un asunto, bueno, son un montón de temas, vale la pena entrar al tema de desaparición, que yo creo que sí es un asunto gravísimo en nuestro país, estamos hablando de más de 100 mil. Dice, el gobierno ha hecho esfuerzos para aprender a investigar sanciones de los actos de desaparición, sin embargo, bueno, seguimos teniendo números muy importantes, igual que el tema de las condiciones de las prisiones en el país. No es un asunto que pueda uno decir, no está documentado eso, o es un ataque en contra del gobierno, es una descripción que, por cierto, no es sólo el Departamento de Estado el que lo hace, consultan a un montón de sectores, organizaciones no gubernamentales, académicas, y van creando un informe que no tiene como voluntad, digamos, desprestigiar a nadie, simplemente documentar, y creo que a todos nos sirve, cuál es la situación en el país, habla de la detención preventiva, la interferencia arbitraria y legal en la privacidad de la familia, tema del respeto a la correspondencia, el asunto también de la libertad de expresión, hablan, bueno, pues de, en este caso, abordar el tema de la impunidad, dice, en febrero el presidente prometió abordar la impunidad de los asesinatos de periodista, y a partir de marzo el subsecretario de Seguridad comenzó a presentar un informe de impunidad cero, dice, hasta el 18 de agosto las autoridades habían detenido a 29 sospechosos y ha acusado a 21 en relación con el asesinato de, en este caso, 12 periodistas, habla, pues también, de la forma en que el jefe del Estado estigmatice en sus mañaneras, quizás sea lo más llamativo, y bueno, pues el informe es muy amplio, y vale la pena que usted lo revise. Vamos ahora a Chiapas, donde el día de hoy el jefe del Estado dio su conferencia matutina. Argenis Esquipulas, adelante. Muy buenas noches, le saludo a usted y a todo el auditorio para comentarle que el día de hoy, lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador llevó a cabo la conferencia de prensa mañanera, esto desde la región, séptima región militar, ubicada sobre el boulevard Ángel Albino Corzo, en Tuxtlas Gutiérrez. El mandatario comentó que su visita en Chiapas para dar a conocer el avance, que ha tenido el primer tramo del tren Maya, que va de Palenque y que recorre los estados de Chiapas, Campeche y Tabasco. Concluyeron las obras de rescate arqueológico, además, resaltó que fueron rescatados 2,655 bienes inmuebles. Los 12 puentes que se construyeron llevan un avance de 60%, mientras que 382 obras de drenaje tras aversales presentan un avance del 91% y el 63% de los 184 pasos teatronales, vinculades y de fauna. Cabe mencionar que el gobernador del estado de Chiapas, Rodríguez Candón Cabenas, agradeció al presidente el apoyo de programas federales hacia el estado de Chiapas. ¿Qué te parece si vemos lo que comentó el día de hoy? Sí, no por la actitud de la gente que participa en estos actos, porque algo valiosísimo es el grado de conciencia adquirido por nuestro pueblo. No es un dirigente, no es un grupo de dirigentes, es un pueblo entero dispuesto a hacer valer sus derechos. Es una voluntad colectiva dispuesta a ejercer a plenitud sus libertades y hacer valer la democracia. No es un grupo de acarreados que no sabe a qué va o a qué los llevan. Dos mítines que hacen los que acarrean, sobre todo los del bloque conservador, que se le pregunta a la gente ¿y a qué viniste? Pues porque el INE no se toca. Muy bien, Argenes, pues es parte efectivamente de lo que dijo el presidente, dijo muchas más cosas, no ha hablado del béisbol, se quejó efectivamente del tema de la ministra, llamó hipócritas a los que los critican. Hubo un problema ahí también en la conexión de internet, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Fue en el lugar donde estaba el presidente o fue una falla generalizada? Fue en el lugar donde estaba el presidente. Es una falla también, cabe mencionar, generalizada, que en todo el territorio del estado de Chiapas solamente se cuenta con un 75% de internet y no llegan a las diferentes zonas y cuando se encuentra nublado el estado pues se carece de una conexión. Que esa es otra de las promesas, ¿no? Entiendo que para este año íbamos a tener internet en todo el país, Chiapas puede ser un buen ejemplo si va con más frecuencia el presidente de lo que sufren las y los chiapanecos, ¿no? Claro que sí, es lo que sufre pues uno día a día y bueno, sobre esta falta de la conectividad de Chiapas, el malatrado señaló que se tiene una reunión que tuvo una reunión el día de hoy y que se abordó con 210 sucursales del Banco de Bienestar ya que esto no se puede funcionar con el servicio de internet y bueno, cabe mencionar que estos 210 bancos de bienestares que se encuentran en el estado de Chiapas distribuidos hay lugares donde no hay internet y sí está este Banco de Bienestar. Habló también de los precios del maíz y de varias cosas más, ¿no? Sí, así es, él mencionó que hacia están Cegarles está a la mejor disposición y a la mejor precio comprarle hacia los campesinos del estado de Chiapas y también dio a conocer que este año se estará realizando entrega de fertilizante y bueno, que quedan a la disposición los campesinos de vender su maíz al mejor al mejor postor. ¿Qué te parece si escuchamos lo que sucedió? Oye, tenemos ya efectivamente el tiempo el tiempo medido y quizá también la parte más llamativa es que el presidente dijo que al condenar así como que bueno, si se sí condeno estos actos no hace falta tenemos que vernos como adversarios no como enemigos que siga viendo que la ministra de la Suprema Corte es su adversaria cuando no es su adversaria en el diseño institucional pues ella cumple su papel pero bueno, parte de lo que se comentó ahí en Chiapas te agradezco mucho el enlace Muchísimas gracias muy buenas noches Adiós y voy como todos los lunes con Salomón Chertorivsky Salomón, buenas noches Hola querido Leonardo te saludo con enorme gusto como siempre a ti ¿Dónde te tengo acá Salomón? ¿De qué platicamos hoy? Fíjate Leonardo que exactamente lo que acabas de decir porque por más que me gustaría platicar del Checo Pérez de la semifinal de béisbol y que México está delante de Japón en estos momentos lo que sucedió con la quema de la figura de la ministra Piña no podemos dejarlo pasar nada más como algo anecdótico como algo que está ahí en una expresión de lo que se dio en el fervor de una marcha creo que es algo que nos debe de detener a todos a todas como sociedad para una reflexión más profunda porque las quemas de figuras a lo largo de la historia han sido expresiones máximas de odio de la separación entre dos cuerpos unos que piensan una cosa y otros que piensan otra en donde cada uno siente el derecho de despreciar con tal profundidad la posibilidad del quehacer y del pensar del otro que está dispuesto a refrendar esa convicción de la forma más violenta posible que puede ser expresada con fuego de eso al paso a la violencia física contra las personas no hay mucha distancia Leonardo cuando veía esto debo de confesarlo con enorme enorme rabia preocupación coraje de lo que está pasando en nuestro México regresaba a mis lecturas de Hannah Arendt la pensadora la filósofa alemana cuando hablaba del pensamiento que llevaba las ideologías a lograr que en el colectivo se pudiera hacer un borramiento de la responsabilidad individual veía de alguna manera como en momentos tan oscuros de nuestra historia como humanidad como lo fue la segunda guerra mundial podía pasar en donde lo que se suponía que era el dictado de tu liderazgo la disciplina hacia tu liderazgo te llevaba a cometer actos de 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 absoluta transgresión a los derechos humanos a la persona humana porque estabas acatando instrucciones o estabas siguiendo la ideología que había impuesto este tu liderazgo me parece que tenemos que recordar de alguna manera la banalización o la banalidad del mal que tanta discusión generó y tanto diálogo alrededor si era posible hablar de ello como banalidad como lo expuso este Hannah Arendt después de los juicios en Jerusalén de Eichmann en donde la banalidad del mal se convirtió en un pensamiento insisto que tuvo una fuerte discusión pero para mí regresar a ver lo que pasó en el Zócalo el sábado pasado con la introspección de lo que la ideología convertida en una fuerza que puede empujar a los individuos a sentirse en colectivo con la capacidad de siguiendo un liderazgo cometer actos de barbaria nos debería realmente de hacer un llamado no sólo a condenar sino a actuar en consecuencia la respuesta del presidente el día de hoy en su conferencia no es suficiente porque sin lugar a duda la movilización casi religiosa que se da con su liderazgo y la condena a todo lo que está del otro lado a lo que piensa diferente a lo que opina diferente incluso con la lectura tan errada de pensar que la presidenta de la corte que es un poder independiente es contraria es adversaria al presidente es realmente no sólo una cuestión que debe de quedar en el anecdotario como como un acto más de protesta violenta sino como un hecho que nos debe hacer reflexionar sobre un alto en el camino Leonardo y pensar en lo que estamos construyendo como sociedad polarizada que muy pronto nos podría llevar de estas manifestaciones de quemas a hechos violentos profundamente marcados en un país que ya tiene muchos actos dolorosamente de actividad delictiva de actividad en donde las pasiones llevan como hoy lo reflejaba Héctor de Malión en su texto a hechos en donde efectivamente se quema a mujeres y no podríamos dar el más mínimo espacio para la tolerancia de estos actos Leonardo Absolutamente Salomón además yo invocaba hace un ratito la defensa de la gramática democrática recordar que en el juego en el que estamos pues hay roles que no son de adversarios la sociedad democrática y liberal está basado en que el poder no lo tiene una persona lo tienen los poderes tú eres representante de la nación a mí no me diga que soy su adversario en lo personal yo represento a la nación y mi obligación es decirle esta política pública o este dinero que estamos gastando aquí no es lo adecuado igual que por los intelectuales y los medios de comunicación en la sociedad liberal tenemos una función que no es oponer esto es tan extraordinariamente errado mi querido Salomón para quienes no tienen la democracia como lengua materna como si en una cancha de fútbol el centro delantero empezara a estigmatizar al portero del rival este miserable me para todas las que yo tiro bueno pues es que el portero está para eso y se enojaran con el abanderado de a ver usted me marca el fuera de lugar señor yo soy abanderado y el señor del bar hay reglas con las que usted juega si usted quiere meter todos los goles entonces ya no juegue fútbol juegue usted otra cosa pero la regla la gramática democrática supone es decir el poder está dividido en este caso en una república y no se puede llamar adversario cada quien hace su parte y la defensa del equipo contrario tiene como objetivo que tú no metas gol de eso se trata el juego democrático no de otra cosa no de fastidiarte la vida Salomón espero que tú y yo juegamos fútbol pronto este cursio me las para todas no hombre es un porterazo lo dices muy bien creo que lo sintetizas de manera es para un texto lo que acabas lo que acabas de decir presidente está usted jugando política democrática está en una cancha de fútbol con rivales que están jugando y que el juego se trata de eso no de otra cosa pero además ni siquiera somos rivales como tal como lo dices jugamos roles papeles diferentes nos toca tratar de meter gol en la cancha de enfrente y eso no nos hace enemigos en nuestro querer mayor lo que nos hace es jugando lo quiero subrayar y repetir jugando papeles diferentes y el diálogo la confrontación argumental racional la posibilidad de tener diferencias si estas diferencias se basan no en adjetivos no en estigmatización sino en tratar de convencer o tratar de escuchar con empatía el pensamiento del otro para encontrar un mejor común denominador eso se llama lengua materna democrática y liberal el poder distribuido entre el máximo pero a mi me gusta jugar también y ganar siempre mi querido pues sí querido leonardo pero en un país como el nuestro en democracias plurales como decía Hannah Arendt la pluralidad tiene que expresarse con mecanismos entre la en que la tolerancia a quien opina y quien actúa diferente pero dentro de la ley y dentro de las reglas democráticas que nos hemos puesto no es mi enemigo oye Salomón el árbitro que está en contra tuya y mía no está diciendo que tengo que mandar a corte es nuestro adversario el reloj te mando un abrazo abrazo fuerte querido Leonardo y condenemos profundamente estos actos no pueden quedar pausa gracias el béisbol pero bueno el presidente tiene los canales del estado que están a su servicio en esta administración da su mañanera y después de la mañanera hay un 360 de la mañanera comentando pues las clarividentes declaraciones del presidente y lo mal que hacen todos sus críticos a lo mejor esa hora la podría ceder para decir un programa especial de béisbol digo no sé no veo ningún absolutamente ningún problema en eso ya que bueno pues tiene los canales del estado literalmente a disposición del gobierno fíjense que bueno pues el día de hoy presentó Marcelo Ebrard este libro el camino de México lo presentó en el palacio de minería hace un instante platicábamos con él parte de lo que me dijo fue esto que su familia le inculpó por este país pero quizá el amor más benigno visto desde el punto de vista político es tener capacidad de transformar una realidad de insurgirse es decir no tenemos por qué estar repitiendo lo mismo y un país que tiene hoy un promedio de edad recordaba usted canciller de 29 años estar condenado a un crecimiento del 2% a un desplazamiento mediocre en todos los sentidos muy por debajo de su potencial Sí, yo así lo creo y tenemos la oportunidad bueno, ahora tuvimos por supuesto la pandemia después vino la guerra de la Ucrania y con Rusia nos ha afectado siempre ha habido cuestiones que afectan pero este gobierno va a dejar bases muy sólidas para que la próxima administración pueda y deba materializar un crecimiento económico muy superior a lo que hemos visto en lo que va del siglo porque tenemos este fenómeno del reshoring tenemos muchas posibilidades de inversión de hecho ahora tenemos más o menos 400 empresas por instalarse en México de las que tenemos noticia y registro empresas importantes entonces veo que los próximos 10 años puede ser la década que México gane de manera decisiva si hacemos la tarea la última reunión de los banqueros canciller era este país tiene todo está un poquito apretada su infraestructura quizá debemos pensar en un sistema educativo más competitivo y bueno pues entender al mundo tengo la impresión de que usted tiene claro los tres elementos canciller si ahí los planteo y efectivamente podemos sacar muchas ventajas del mundo hay que hacer muchas cosas tenemos que hacer un esfuerzo muy grande pero yo pongo ahí una ecuación que propongo decir a ver cuando tú vas a belear navegar no a máquinas sino con beleo el 40% de tu cálculo de cómo te va a ir es el tiempo clima las corrientes de viento y el otro 60% lo que tú vas a hacer y eso se aplica para lo que estamos viviendo ahora o lo que vamos a vivir como país y el 40% va a estar por lo que se ve a favor y el 60% lo tenemos que hacer nosotros pues parte de lo que me explicaba y hablamos también de política él tiene ideas muy claras el presidente el sábado hablaba del tema del zigzagueo esto fue también parte de la conversación dice usted que le gustaría que lo recuerden como un político que hizo lo que creía y que tenía que hacer y tuvo éxito es compatible ser uno mismo y al mismo tiempo que el presidente como dijo el sábado no se admiten zigzagueos Marcelo sí yo nunca he defendido ni promovido ni promuevo ningún zigzagueo de hecho el primer acto de mi parte de respaldo o adhesión con Andrés Manuel pues fue dejar la candidatura de un partido que había yo formado era muy costoso lo recuerdo además personalmente cuando se lo pregunté yo le digo pero por qué hace bueno pues hay ahí una confianza yo creo que el día de Manuel usted va a la no sé si vaya a basílicas o a algún tipo de iglesias pero los Manueles han marcado su vida sí así es Manuel Camacho y Andrés Manuel con Andrés Manuel total llevo 23 años y yo nunca he zigzagueado no me queda ese es el día conmigo no me queda lo que es radical es ser congruente con lo que tú piensas y lo de la hermandad va en serio lo de la fraternidad va en serio él lo ha llamado usted su hermano bueno yo lo considero usted es su carnal la relación sí la relación yo tengo con él es una relación muy cercana sobre la base de desafíos complejos que hemos enfrentado o sea nuestra amistad no se basó en sus compañeros de la escuela ni en ese tipo de cosas de cercanía en cuanto al lugar de origen sino que hemos batallado juntos en batallas verdaderamente muy complejas acuérdate cuando fui secretario de seguridad en la ciudad de México y hasta ahora muy bien el 12 que fue una prueba de lealtad bueno pues parte de lo que comentamos por supuesto la entrevista completa está ya en nuestras redes sociales en el podcast de este programa para que usted la revise y la escuche a propósito de este libro que ya está en librerías el camino de México Marcelo Ebrard Michelle Rivera te saludó hola que tal Juan que gusto saludarte muy buenas noches aquí a la auditoria solo para confirmar acaba de emitir un comunicado y enviar un video en este comunicado de la fiscalía de Sonora junto con la fiscalía general de la república delegación Sonora para confirmar los hechos que ocurrieron este domingo por la noche en el municipio de Caborca están confirmando Juan si hay seis personas muertas cuatro lesionadas y el aseguramiento de vehículos y armas y también pues confirmaron lamentablemente la muerte de una persona inocente y otra más lesionada en el fuego cruzado de estos hechos y obviamente pues informar que se ha abierto una carpeta de investigación para dar con los responsables de este hecho que mantuvo enterro prácticamente un par de horas este municipio que vive constantemente episodios de violencia en este video que adelantó en este video que adelantó el fiscal la fiscalía de justicia del estado pues también hablan de dos detenidos hasta el momento uno de ellos señalado como generador de violencia de esta zona Juan así las cosas en Sonora Juan ya te esperará en el programa de las 10 te saluda Leonardo Curcio Michel bueno pues ahí están los senadores perdón los asesinatos son cuatro en Sonora víctimas reportadas por el delito de homicidio por parte de las fiscalías especiales y dependencias federales bueno es parte de la situación que se vive efectivamente allá en Sonora seguimos por supuesto con la información le comentaba que bueno se ha publicado el informe sobre derechos humanos que lo invito le invito a que lo revise y el tema este de la felicidad que no deja de ser profundamente llamativo como los países primero hay digamos una auto evaluación de la propia felicidad y después ya cuando se nos compara con nuestro desempeño resulta que el más feliz es Finlandia viene en Dinamarca Islandia y Suiza después México aparece en el 45 al lado de Nicaragua Croacia Polonia por supuesto nos queda como Consuelo que El Salvador que Uzbekistán que Kirguistán o Jamaica son bastante menos felices que nosotros y los países que están en la cola de este informe que da a conocer la ONU son Ruanda Zimbabue Líbano y Afganistán doctora Marvante saludo buenas noches muy buenas noches Leonardo buenas noches a ti y al auditorio oye de qué tema hablamos esta semana pues fíjate que me parece muy preocupante y muy necesario hablar de lo sucedido en el mitin del sábado pasado con la quema de la figura de la ministra presidenta Norma Piña me parece que no deben normalizarse esta violencia y que nos está llevando a situaciones verdaderamente insostenibles algunos mencionaron que eran expresiones fascistas o de la santa inquisición yo no sabría cómo calificarlas pero sí por supuesto como lamentables porque tienen algo de autosacramental ¿no? así es realmente la polarización que estamos viviendo en el país no es inocua y cada vez tiene más costos y creo que no es por el camino que deberíamos de seguir ciertamente hoy por la mañana desde Chiapas hubo una condena por parte del presidente yo la calificaría como una tibia condena en la que por un lado reconoce que es un acto extremo pero por otro lado dice tenemos que vernos como adversarios no como enemigos y estas son sus palabras textuales me parece sumamente preocupante que el titular del poder ejecutivo considere que la presidenta del poder judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda ser considerada una adversaria adversarios son los otros partidos y está bien determinar la política electoral en términos adversariales pero desde luego la división republicana de poderes en ejecutivo legislativo y judicial jamás debería de ser considerada como una definición adversarial o de adversarios si buscamos en el diccionario de antónimos y a veces los diccionarios acaban siendo muy útiles el antónimo de adversario es aliado simpatizante o compañero tampoco el poder judicial debía de ser aliado simpatizante o compañero del poder ejecutivo son contrapartes son parte del sistema de pesos y contrapesos que exige un gobierno republicano democrático para evitar que haya abusos de poder es realmente ha habido un continuo desde que la presidenta Norma Piña fue elegida a principios de enero de ataques muy violentos en contra de ella de su elección y de algunas de sus decisiones y creo que esto empieza a tener consecuencias recordemos también dos twitters que hemos visto en los días pasados uno de ellos realmente demasiado fuerte de alguien que firmaba como Bicap Punch diciendo que Norma Piña era parte de un problema y luego fotografiando una bala como parte de la solución hasta donde queremos llegar con esta campaña de odio no me imagino vivir en un país que reniega de la división de poderes nos ha costado mucho trabajo mantener esto en el país en la época del autoritarismo más claro del partido hegemónico pues realmente se hablaba de que no había una división de poderes funcional y el antónimo cual sería absolutismo el antónimo es absolutismo exactamente quiero gobernar como yo quiera sin constitución y efectivamente sin división de poderes Madame de Steyl le diría que no está viva por supuesto presidente eso mismo pensó Luis XVI y le fue muy mal el absolutismo se condenó en el 18 exactamente yo de verdad me preocupa mucho este tipo de expresiones me preocupa también la condena muy tibia del presidente y celebro que ha habido muchas mujeres claramente morenistas entre ellas su propia esposa que han condenado sin ambagajes la expresión de odio contra la ministra que además hay que reconocerlo también es una agresión a una mujer creo que se refiere más la agresión por el hecho de ser la titular del poder judicial pero no hay que menospreciar que es una agresión más a una mujer que está en una situación de poder con relación a la constitución que tenemos y que nos hemos dado es decir fue elegida presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por sus compañeros con la mayoría de votos que se necesita y creo que debemos de ser enérgicos me gustó mucho la condena que hizo la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura precisamente por moderada y haciendo alusión a que son parte de uno de los tres poderes de la República que esperamos tengamos como definición constitucional ahora y en el futuro también la ministra no le da por polemizar pero a mí me encantaría que saliera en televisión que dijera pero yo que le he hecho o sea yo soy la presidenta de un poder no hay ningún agravio personal no he tomado una decisión que lo pongo a usted en una situación que explique de alguna manera esa campaña ese señalamiento constante que ha tenido desde la mañanera María yo no tengo claro qué le ha hecho decir yo cumplo a mi trabajo acudo y con mi dinero pago le dirá así es y además otra cosa que es muy interesante la ministra por sí misma puede tomar muy pocas decisiones sola ninguna por supuesto jurisdiccional siempre es parte de un colegiado y el ataque es personal en contra de ella lo cual sí es muy preocupante porque además vienen definiciones muy importantes por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e insisto lo que podemos y debemos exigir los mexicanos es que la Suprema Corte haga su trabajo que es vigilar que las decisiones legales o administrativas sean constitucionales ese es el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y eso es lo que debemos exigir los mexicanos y le dirán no me odie por cumplir mi deber presidente pues yo aquí hago eso María muchas gracias muchas gracias Leonardo buenas noches a ti y a tu auditorio la doctora Marván para fortuna nuestra todos los lunes en este espacio ahí lo tiene con esto nos vamos yo soy Leonardo Curcio cuídese sea rabiosamente feliz se lo merece